El hombre reaccionó de forma violenta, lo que habría provocado el inicio de un intercambio de disparos. En medio de la balacera, el oriente resultó herido y fue movilizado por los funcionarios al hospital Pérez Carreño, donde falleció minutos después de ser ingresado. Cuentes policiales indicaron que el abatido formaba parte de la banda de El Chivo, acusada de asesinar y desmembrar a un hombre en el sector Los Canjilones de La Vega en octubre del año pasado. Los funcionarios indicaron que están tras la pista de otros sujetos vinculados con esta organización criminal. Desde Caracas, Miguel Lezama, NotiMinuto.